Lo voy a tocar, si lo toco así no se escucha Hola amiguitos, espero que estén super 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 bien Yo soy Noely para los que no me conocen Y bienvenidos a un nuevo Vídeo Ok, el día de hoy como pueden ver Estamos grabando un nuevo ASMR parte 2 Porque vi el vídeo de la parte 1 y la verdad es que no me gustó No salió muy bien Y ya estamos listas hasta con nuevo micrófono Así que quédense a verlo Que me da como muchas ganas de gritar Pero no lo voy a hacer Este ASMR venimos con uñas y dedo fracturado Increíble Lo voy a tocar Si lo toco así no se escucha No creo Me da como mucha ansiedad no poder hablar bien Lo voy a quitar para ver que se escuche mejor ¿Cómo le hacen esas morras del TikTok? A ver, voy a tocar el micrófono Creo que sí se escucha Oigan, ok En primera, este ASMR va a ser como de comida y de cosas Traguemos unas cositas como para aplastarlas y abrirlas y así Pero empezaremos por morder esta zanahoria Vamos a hacer videos de ASMR ¿Quiere zanahoria, Derek? Tiene brackets de modo Ya sé que me fue YouTube como dos semanas Lo siento, lo siento Es que a veces tengo como Tengo como mental breakdown Y digo ya Ya voy a dejar de hacer Pero no No chicos, ok Me encanta Y estaré aquí con ustedes Ok Siguiente Vamos a probar Estas gems Suena un poco raro Medio asqueroso Mientras les voy a contar como me fracturó el dedo La verdad es que fui a una plaza Y en el baño En el baño yo cerré la puerta Pero no sé si sepan que las puertas de la plaza Como que están más fuertes Y aparte más como Como rápidas No sé cómo explicarlo Como que las cierras Y se avienta Güey, yo metí el dedo mamón Pues me dolió muchísimo ¿Quieren verlo? Ahorita se las enseño Bueno, no sé si las voy a enseñar ¿Les quiero enseñar mi dedo? No, guácala Está feísimo Está todo engrosado así Güey, morado Ya vamos a morder la chantejita ¿Quieres una? Está buena Soy la mejor haciendo ASMR La mamón No sabe como tanto Hay que camar Sabe a papa Está súper buena Vamos a probar Cacahuates japoneses Debe que ayuda No puedo abrirlo Gracias Vamos a hacer esto No me gustan tanto Los cacahuates Entonces pues Solo los vamos a comer Como diez Me voy a comer como muchos Para morderlos todos al mismo tiempo Hidratense Es muy importante Sí, ahora sí se escuchó chicos Qué emoción Ok, voy a comer Todos estos cacahuates Por ustedes No soy fan Pero no estuvieron mal Ahora vamos a probar El cereal Güey La verdad Me estoy muriendo Por probar esto Mejor voy a probar esto Antes de que se descongeles Que ustedes no han visto Que está muy viral esto Entonces Vamos a abrirlo Se ve buenísimo Guau Sí, está súper bueno Es como si metieran una fresa En Nutella Pero sabe a frambuesa Delicioso ¿Quieres probarlo? Te doy una Porque estoy súper compartida Era una Era una Mañosito Porque si no me las voy a acabar todas Nos falta esto Súper importante Por favor Chocolate Mientras Erika abre esa cosa Yo voy a abrir esto Cállate Es como Es como Las panas de chocolate De Willy Wonka Le vamos a cortar Un bloquecillo Y este bloquecillo Otro Esta madre no tiene azúcar A ver ¿Qué si vamos a comer dulces? Pues bien ¿Qué es esto? Ya nos va a servir La rompí Es que no sabe nada Pónganle Nutella No sabe mal Hidrátense Perdón Necesito seguir practicando mi ASMR Pero me encanta en este tipo de videos Comentense Ustedes también Oigan Yo voy a abrirlo Yo voy a abrirlo Este sí voy a apoder Este sí voy a apoder Este sí voy a apoder Increíble Ok, nos vamos a servir tantito cereal Pero primero Pero primero quiero probarlo así Estos sí son refrescos Ya Solo un poco de leche Ok, probemos el cereal con leche ¿Quién sabe qué? Sabrá Si me lo quiero acabar Oigan Oigan Estoy un poco traumada Porque tuvimos un break Para cambiar las cosas Uy Escuchamos un poco el video Y solo se escucha mi respiración Así Es que acuérdense Que mi nariz no funciona Lo siento Pero Se hace lo que se puede Y ya saben Ok, ahora Vamos a empezar con estas cosas Bueno Vamos a hacer sonidos Con las cosillas Utilizaré mi dedo Oigan A veces cuando no puedo dormir Me meto a Tik Tok A buscar videos de ASMR ¿Ya quedó objeto? Sí, sí Mamá Vamos a aplastar estas bolitas Creo que no funciona Para hacer ASMR Güey Me encanta Pero Mi respiración Es un gran factor Es que no me doy cuenta Neta O sea Como que no me doy cuenta Que estoy haciendo ruidos De porquito Cuando le hago Es que no funciona Ya me voy a operar Luego Luego Me encantó Me encantó Güey No sé por qué No sé cómo se me ocurrió En la cabeza Que esto iba a sonar Pero Es que vean esto Vean esto Derek no sé Cómo esta cajita Llena de piedritas Frasco 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 No sé qué hacer con esto No sé qué hacer con esto Aparte Sí, delicioso Oigan ¿Qué tal mi bros? Mi blosa Que compré en Temu A solo 110 pesos No, la verdad es que Nunca había pedido Y like Se los recomiendo Si llega Y no clonan Tarjetas Traje esta línea de brillos Para hacerle así A muchos videos Traje este cepillo No es para hacerle mía Mi cabello Pero Se va escuchando Sí, ya vieron Pero ya muchísimo Cuando quieran Yo les paso tips Mira, ahora vamos a hacerles el cepillo Esto ya es una profesional Ok, por último Me voy a poner este gloss Súper Es que siempre que me lo pongo Se escucha como muchísimo Entonces yo dije Esto va a ser perfecto Uy, que lo abro No se escucha Este gloss me encanta Porque huele delicioso Oigan y esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Me encanta hacer este tipo de videos He visto que Me han mandado muchos Mensajes acerca de ¿Ya no van a subir más historias? Y las historias Acuérdense de mandarme su historia Por mi Instagram Mi Instagram Los dejo aquí Para que vayan a mandarme Mensaje Sobre sus historias Y yo pueda así Contarlas Ya voy a Ya voy a grabar Más videos Sobre Nuestro Nuestra sección El consultorio de Noely Si les gustó este video Acuérdense que me pueden apoyar Dejando su lindo like Suscribiéndose Y activando la campanita Para que YouTube les avise Cada que suba Un nuevo video Mis redes sociales Se las dejo Aquí abajito Para que vayan a seguirme Claramente Gracias por ver este video Los amo mucho Bebitos Y nos vemos La próxima semana Cuídense mucho Bye No alcanzo Chau ¡Suscríbete!